Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan de verdad muy pero muy buen día. Bueno, ayer tuvimos el censo, ese censo que para los kirchneristas, para todos los tiempos, tendrá el vivo recuerdo de Néstor Kirchner, el censo que remite aquel 27 de octubre del 2010, donde a todos se nos helaba el corazón, recibiendo la infausta nueva de que Néstor Kirchner partía a la tierra sin mal. Bueno, más allá de esto, sepamos que este censo es fundamental para algunas discusiones centrales que tiene la Argentina, como por ejemplo, cómo se distribuye el presupuesto, cómo se distribuye la renta nacional, la coparticipación federal. Por eso vimos a mucho intendente muy abocado a atender de manera puntillosa el éxito de esta actividad que tenía una suspensión de dos años por los consabidos efectos de la pandemia de COVID-19 en nuestra patria. Ayer hubo algunos temas también tangenciales que fueron boom y que hoy aparecen en la tapa de algunos diarios, y algunos títulos son tramposos. Clarín titula la inflación en el alimento ya crece en mayo a un ritmo por encima del 5. Bueno, si es por encima del 5 es porque va a bajar nuevamente. Ustedes saben cuál es mi teoría. Si por cuatro meses bajamos 0,7, en cuatro meses vamos a estar en una inflación mensual del 3,2. O sea, habremos tenido una baja sustantiva que después se va a traducir en la interanual con salarios que están promediando el 60% en paritarias su aumento. Si esto es cierto, lo que publica la etapa de Clarín, bueno, va a haber una fuerte recuperación salarial después de la segunda mitad del año, ¿no? Bueno, esto es así. Es llamativo lo que pasa en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales hay un clima, por ejemplo en la red Twitter, un clima que generan los trolls, los ñoquis, conformados por todos los colores políticos, organizados en call center, que intervienen y generan un clima social que después no es el clima social de la calle, ¿no? Es llamativo esto. En la calle uno empieza a registrar serenidad, esperanza. Ayer hablaba con un importantísimo empresario del barrio del Once, que tiene quizá uno de los restaurantes, dos de los restaurantes más grandes de Once, y me decía, es notable la recuperación en los últimos dos meses. Recién ahora empezamos a sentir que nos recuperamos. Para mí no fue un dato menor, es un dato muy, muy importante, ¿no? Hay algunas cuestiones tangenciales que también las quiero tocar, porque no las entiendo. ¿Cómo es que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el ejercicio que ya se fue del tinderismo, donde uno no observa en la policía de la provincia grandes cambios, este Ministro Sergio Berni acusa a Alberto Fernández de que, bueno, defraudó al pueblo y que ha generado un daño irreversible. Digo, ¿cómo es que este tipo sigue en funciones? Se lo pregunto a Axel Kicillof, ¿no? ¿Cómo es que sigue en funciones, donde en la policía no se registra ningún cambio relevante, que puede decir estas cosas sin que haya ninguna dificultad y que nadie salga a interpelarlo, a cruzarlo? ¿Cómo puede ser? Bueno, con Sergio Berni hay que decirlo, Cristina alguna vez creyó que podía construir la propia derecha para robarle votos a la derecha, construyendo candidatos de derecha. Bueno, hoy habría que empezar a admitir que este experimento se escapó de las manos y que es un verdadero fracaso, ¿no? Porque además no es ni siquiera miembro de la derecha liberal conservadora, es miembro de la derecha fascista, que es la peor derecha, ¿no? De la peor calaña. Ayer tuve que bancarme que Aníbal Rucci, el hijo de José Ignacio Rucci, haya salido a hacerme críticas descalificadoras, porque bueno, yo dije que sabotear a Alberto Fernández era como volver a matar a Rucci. Digo, lo vuelvo a decir sin ningún tipo de problemas. Me parece que lo que uno intenta decir es que pasan los años, las décadas, y cometemos los mismos errores, las mismas torpezas políticas. Yo le pediría al Cuervo Larroque que le diría, por un lado, me parece muy bien que Larroque lo haya designado a Aníbal Rucci asesor. Porque me parece muy bien, como creo que también designó asesor al hijo de Firmenich, ¿no? No son malos gestos. Lo que está mal es que, bueno, que estos pibes hagan este tipo de declaraciones absolutamente incongruentes que no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? Evidentemente lo dije y lo sostengo. Hoy, sabotear a Alberto Fernández es volver a matar a Rucci. Donde uno, de alguna manera, lo que señala son viejos errores políticos que se pagan caro, carísimo en política. Por eso este tipo de trapizonda, agachada, no genera nada. No resuelve absolutamente nada. No son menores los problemas que pasa el Frente para el Cambio, ¿no? Este... Que también va a terminar roto. Este... La disputa entre el Frente para el Cambio, Milay y los radicales parece no tener fin. Y no me extrañaría que terminen partidos en tres, ¿no? Este... Que es lo que allí se avizora. Y yo no veo un crecimiento inconmensurable la base de nuestro pueblo de figuras como esta. Sinceramente, no lo veo. Lo veo en los pibes entre 16 y 22 años porque no tienen registro ni memoria histórica de quién fue cabal o, bueno, en definitiva, quiénes son estos tipos cuando alzan las banderas. El resto de la sociedad argentina a Milay y personajes que por el estilo le tiene recontrapicado el boleto. Bueno, que tengan un bello día, una buena jornada y... y nos vemos mañana. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!